La pípola anda activa ya en Culiacán, quisieron apresar al joven que comanda la capital, no se lo pudieron llevar los verdes andaban bien bravos de mar, me tuve que salir por atrás en la oficina me querían saludar, o me querían peinar los jueves hay dos por uno en la ciudad, pues hoy a punta de tostones se van piernera, las botitas de oro y un escar, bien fresco así nomás además que no me vuelvan a buscar, que me van a encontrar la bandera ya no la voy a cambiar, pa' que sepan nomás mi patria brindada por las calles la miraron pasar, sonaba el supercharge los plebes en suburban iban atrás, todos de camuflar fueron cinco trucos las que se pudieron llevar, y ahí las tengo pa' atrás asegúreme casa que ahí tengo más, sobra pon de jalar el 19 se les volvió a pelar, decían todos contentos por el general piernera, las botitas de oro y un escar, bien fresco así nomás pa' que sepan los jefes que hay calidad, y talento demás la bandera aquí sigue siendo Guzmán, pa' que sepan nomás que le dos cur飴, que sepan nomás la bandera aquí sigue siendo Guzmán, pa' que sea ped円